El final de Xenoblade X dejó más dudas que respuestas, y quiero ser sincero, no voy a dar una respuesta clara y concisa, pero sí que me gustaría compartir mis impresiones y mi opinión sobre lo que nos han presentado en esta primera entrega. Como sabéis, Xenoblade X es una secuela espiritual y no tiene nada que ver con el Xenoblade original de Wii. Teóricamente, y ya veréis por qué digo esto, pero tampoco hay visos de que nos vayan a dar una segunda parte para responder todas las preguntas que quedaron en el tintero. Eso si es que dos juegos son suficientes, pues recordemos que Xenosaga eran tres juegos, o Xenoguears se pretendía que fuera una saga de hasta siete juegos, creo recordar. Los autores de Xenoblade X reconocieron que el colosal tamaño del juego les obligó a recortar contenido. Algo que se nota en el abrupto final, justamente cuando la historia estaba mejor que nunca y comenzaba a despertar verdadero interés. No es que la historia sea mala, pero la forma en la que se lleva no es la mejor, y sinceramente creo que esto es positivo, porque al contrario que en el primer Xenoblade, la parte jugable no se ve tan afectada por la historia. Eso sí, en este Xenoblade X, mientras haces la historia principal, que está compuesta por doce misiones, harás un montón de secundarias que harán que la tensión narrativa se diluya. Dicho esto, dije que teóricamente X no tiene nada que ver con el Xenoblade original de Wii, pero ¿estamos seguros de eso? Los creadores confirmaron que este es un universo aparte, y llamarlo Xenoblade tiene sentido porque bebe de sus mecánicas. Así que dadas estas declaraciones, eso tendría que descartar cualquier conexión. Pero hay una parte del juego, creo que en el capítulo 9 o 10, cuando nos enfrentamos a un mecanoide gigantesco y bastante desafiante si no vas bien equipado, en la que Tachu, el nopón que nos acompaña, aunque no es jugable, nos suelta un comentario sobre la linde. Si recordáis, la linde era donde vivían los nopón en Bionis, en el primer Xenoblade. Curiosamente, la única raza que repite en esta secuela espiritual. Además, en la zona de Noctilum, tenemos una estructura, un árbol gigantesco, que nos recuerda a la linde, pero esta vez sin edificar, lo que es una coincidencia de lo más sospechosa. Para más Ineri, Tachu dice que desciende de un gran héroe nopón, que a todas luces es Riki, personaje con el cual jugábamos en la primera entrega. Sí, ya sé que todo esto son guiños y que no tiene por qué haber una conexión, porque los mismos creadores lo han negado, pero me parece algo destacar, como que el boss más fuerte sea una Telecia, la que se encuentra en Noctilum, en la percha sagrada, y que necesitas craftear decenas de horas para poder tener un equipo decente con el cual derrotarla. Todos estos guiños son importantes, porque podrían ser claves para responder a la pregunta que todos nos hemos hecho cuando terminamos el juego, y es ¿qué demonios es Mira? El final nos cuenta que el arca de la vida ha sido destruida, desde el primer momento además, y es que por algún extraño motivo, todos los humanos dentro del mimeosoma siguen vivos. A mí esto me parece normal, porque realmente los humanos están dentro de los mimeosomas, o al menos su conciencia, como unos datos transferidos de un ordenador a otro. El cuerpo humano es solo un recipiente, al igual que lo es el mimeosoma. Ya sé que esto no funciona así en el videojuego, y que todo es gracias a algo que sucede en el ecosistema de Mira, pero tampoco sería descabellado verlo de esta manera. No obstante, está por ver que pasará con la raza humana, ya que sin cuerpos no pueden procrear, pero hay una misión de afinidad con Yelf que nos hace pensar que alguien ya ha reparado en ello, pese a que teóricamente nadie sabía el estado real del arca de la vida. Y es que en la última misión de afinidad de Yelf, vemos que no es un humano, sino un mimeosoma cuya conciencia es artificial, no proviene de un humano real. Los recuerdos que tiene de un compañero de su infancia que ha fallecido son infundados, posiblemente para motivarle a mejorar como guerrero. No se nos responde nada más sobre esto en el juego, y me parece crucial. Y yo tengo la teoría de que es posible que nuestro avatar sea realmente otro mimeosoma con una conciencia artificial, y quizás sea el proyecto inicial. Al principio del juego nuestra cápsula con el mimeosoma se ha caído, pero ¿por qué ocurre esto? Los mimeosomas no envejecen y no hay motivo para encapsularlos, salvo para repararlos, o que ocurra como con Yelf, que sean prototipos artificiales, llamados J-Bodies. Además, ¿por qué Elma en solitario es la que no se encuentra? Elma es un personaje clave para la raza humana, ¿qué tanto interés podrían tener en Nueva Los Ángeles en encontrar este mimeosoma? Es posible que ante la perspectiva de un planeta desconocido, el proyecto de crear vida artificial tuviera sentido para crear guerreros de élite, o soldados para buscar el arca de la vida, o directamente para combatir a los ganglion, que son los villanos del juego. Y por si esto fuera poco, nadie recuerda haber visto a nuestro avatar antes, y tampoco recuerda qué hacía antes de llegar allí. Y no se nos menciona nada, ningún detalle de nuestra vida anterior, con lo que tiene todas las papeletas para ser una forma de vida artificial como Yelf. Hasta no ver una secuela, algo que es bastante difícil, no podemos responder a todas estas cuestiones que coinciden en el planeta Mira. Como por ejemplo, que todas las razas del juego se entiendan entre sí, pese a hablar su propio idioma particular. Lo cual creo que es cuestión que nos confirmen exactamente qué es lo que ocurre. Y una teoría es que quizá el planeta Mira tenga algo que ver con la raza primigenia que creó a los ganglion, los samar, y de la cual los humanos descienden. Y por eso los humanos tienen esa bendición, por así decirlo, y protección que parece casi divina. Recordemos como la telesia salva a los humanos en un momento determinado del juego. Pero también la podemos enfrentar, y no es que mueran pocos humanos en todo el juego. Si hacéis las secundarias, esto se hace más patente, con lo que quizá la raza humana no esté protegida de forma especial. De hecho, si la telesia nos salva en un momento determinado, es porque los enemigos a los que se enfrenta estaban, digamos, contaminados. Puede ser que la vida en sí tenga un transcurso distinto en el planeta Mira. No puedo dar muchas respuestas, pero creo que las cosas se orientan hacia aquí. Así que solo queda esperar que Monolith escuche nuestras plegarias y saquen la secuela de uno de los mejores RPG a los que yo he jugado.